Bueno, y la fiesta del niño en Valle Hermoso, que todavía se está haciendo de noche. No sé, ¿cuántos chicos pasaron? No, ni idea. ¿Pero más de 100? ¿Más de 200? No sé. La verdad perdí la cuenta. Bueno, pero mientras haya pintura, seguí vos. Acá estamos. Bueno, aquí estamos en el final del Día del Niño, ya se sortearon las bicicletas. Hicimos la nota con una de las ganadoras, con Sebastián Moreira. Bueno, y los niños que siguen acá muy entusiasmados. Ya han merendado los niños. Vamos a aprovechar a hacer una, a mostrar el arte, ¿no? De los chicos chochos con sus dibujos, con sus maquillajes. Y la pregunta sería, ¿pueden hacer pedidos algunos? Sí, ¿algún del motivo? ¿Piden algunas cosas a los chicos? Eh, algunas cosas, pero estamos haciendo diseños rápidos para que llegara a pintar a todos. O sea, pero todos son lindos, digamos. Sí, sí. ¿Ahí qué estás haciendo? Acá estamos haciendo una arañita. Bueno, aquí están los chicos, ¿merendaron? ¿Se divirtieron? ¿Lo pasaron lindo? Sí. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Que hubo payasos también? ¿Qué hubo, no? Yo eso me lo perdí yo, eso. ¿Qué viste? Payasos. Payasos. Sí, de circo, no hicieron malabares. Sí. Bueno, ¿y qué me les dieron? ¿Facturita, chocolate? Factura. Chocolate. Bueno, ¿participaron de los premios? Bueno, algunos tuvieron más suerte, bueno, pero todos se han llevado algo, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Ahí vemos los niños que quedan, bueno, todavía todos ellos, todavía tenés que pintar todo esto, bueno. Bueno, mucha paciencia, la gente también. Pero, bueno, cuando recién hace un rato estuvimos en la fiesta, claro, había una cola como de 70 metros, bueno. Se ve que ha pegado muy bien la... Todos no quieren volverse a su casa sin... Uno diría, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? ¿Cómo es esto? Es maquillaje, ¿no? Maquillaje artístico. Sí. Bueno, ¿no es graffiti en el rostro o no? No, no, es maquillaje artístico. Es maquillaje artístico, es algo artístico. Pero ahí vemos como un arco iris, ¿no? No, no pintan más hasta acá. Después no pintan más porque ya pasó. Ya se va. Se termina la música y todo. Bueno, así cerramos un poco la cobertura de aquí de los festejos del día. de las infancias en Vallehermoso. Los chicos con la expectativa todavía se van a pintar. Saludando. Bueno, saluden. Nos vemos. Feliz día. Feliz día. Chau, chau. Ahí estamos.